Y ahora sí, después de reinado, tenemos ya nuestra misa jugar combate, pero los chicos también se quieren lucir. Y lo prometido, yo ya lo tenemos ya aquí esta noche para verlos cómo desfilan, cómo modelan. Tenemos a nuestros superhéroes, ahí en acción, en posición, en los chicos, guapísimos. Todos los combatientes, en el bloque humano de Leitar, con un desfile, con el tema de superhéroes. Míralo a Pedro, míralo a Pepe Tola, apoyo a Fernando Tuziño, está Ronald también, está John Alex y el chino. Y por allá de Spiderman, aquí tenemos a Sergio John Vaz, el desfile y eso podría también terminar siendo un reinado también entre ellos, no un Mr. Combate. El desfile de cada uno de los chicos, modelando, guapísimo. Y es que ayer vieron tanta elegancia que no se quisieron quedar atrás. Y ahora nosotros también queremos modelar, también queremos desfilar, también queremos encantar a las chicas que están en sus pantallas. El chino un poco serio, él es de superhéroes. Esta noche los tenemos a los chicos, de esta manera los vamos a ver a cada uno de ellos, depilando, modelando y viendo cómo pueden enamorar al público, cómo pueden enamorar a la gente. Bueno, vamos a comenzar entonces el desfile con cada uno de los chicos. Ok, vamos a arrancar por favor, queremos ver en la pasarela al señor Pedro Figueroa. ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien, Pedro! ¡Moderando, desfileando! Este es Pedro, su superhéroe, Spoon. Y ahora el señor Sergio John Vaz. Spiderman Sergio John Vaz. ¡Eremos nuestro hashtag de esta noche del intocable combate! Díganos entonces quién es su favorito. ¿Quién le está gustando? Sergio John Vaz, representante de la capital, representante de equipo. Y ahora el señor Pepe Tola. Pepe Tola ha venido con barra propia, el señor Tola. ¡Manda besos a su Pepe Mática! ¡Ven, Pepe! ¡Y es el turno del Chino Cruz! ¡Lúceme, Chino! ¡Lúceme, Chino, 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 Chino ¡Felicitación! Ahí lo tenemos al Chino Cruz. Y es el turno también de verlo a Superman, el pollito. ¡Felicitación! Todo malo, todo hecho en Batman. Se quita la máscara, yo vale. ¡Vamos a verla, Fernando Tupiño! Ahí está la tupinática, gritando por ese chico. Tupira por Fernando Tupiño. Linterna verde. ¡Baila, tupi! ¡Baila, tupi! Comprometidos audios, que ayer vimos mucho, mucha belleza, la chica, mucha belleza. También teníamos que ver a los chicos, también a los papás. ¡Esa es, Fernando Tupiño! Y ahora viene, es el turno de Ronald Montero. ¡Ronald! Manda besos al niño Ronald. El orgullo del perro. ¡Ronald Montero! ¡Saludos a ustedes, a sus chicas! Y le manda besos a las chicas del cierre. No sé, ese beso llegó hasta allá. Todo vive, vive en el cerro, todos los superhéroes. Pero ¿saben qué? Tenemos un superhéroe más. Y un superhéroe de recompra especial de invitado. Un lujo de superhéroes con el que contamos esta noche nosotros aquí en combate. Porque no basta solamente con los chicos, sino también tenemos aquí en combate. Mírenlo ahí, está entrando. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Saben quién es? ¡Él es! ¡Michael! ¡Michael! ¡Mírenlo ahí, Michael! ¡Mírenlo ahí, Michael! ¡Qué bien, Michael! Aquí en combate. ¡Qué lindo tenerse con nosotros, Michael! ¡Apenas tenis, Michael! Me encanta que estés acá con nosotros en combate. Bienvenido de vuelta acá a tu casa. ¡Michael! ¿Qué nos vienes a contar esto que aquí tengo en mis manos? ¿Te viene un dúo? Oye, buenísimo. Buenísimo, sí, bueno. Estoy encantado de estar aquí en combate. Y nada, decirles que muchísimas gracias. Ya saben que este 18 de abril estaré compartiendo con Daniel Otanguno un show en Ibarra, así que no se pueden olvidar. Y también presentando el nuevo video, Violeta. Aquí traje mi camisa. Este, para que la gente tuitee. Así es, con el hashtag Violeta. Soy Violeta, así que todas las chicas les mando un beso y tienen que ver el video. Ya saben, con Michael Oficial pueden ver el video con Carlos Rivera. Michael, estamos viendo las imágenes del video. Quiero que me cuentes un poco sobre ese video que han realizado. Es increíble. Lo hicimos en Quito con Carlos. Hace un mes nos juntamos. Fue algo increíble por tener algo ya internacional. No tendría mucha interacción con él. Y fue algo muy chévere tener ese dúo con él. Excelente, Michael. Aquí en combate que todos tus proyectos, como lo has venido haciendo desde hace muchísimo tiempo, sean siempre un éxito. Así que, de igual manera, tengo a chicas que están acá en el público enloquecidas por ti, Michael, y en su casa también. Mándalos un beso, un abrazo. Eso tan carismático que siempre te ha caracterizado. Sí, bueno, te voy a dar las chicas. Les mando un beso gigante. Y les dedico mi nueva canción, Violeta. Ya lo sabemos. Violeta, así que no se lo pierdan. Michael, te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. Por favor, visítanos más seguido porque aquí tengo un poco de babosas que están, que te piden matrimonio. Michael, qué gusto. Gracias a ti, Michael, que queríamos tomarme una foto. No te vayas, por favor. No te vayas. Bueno, señoras y señores, y ahora sí, señor, la voz. Vamos a continuar con las chicas y los chicos que están por el lado de allá. Vámonos por acá. Ok. ¿Dónde están los chicos? Dios mío, pero es que ya, ya. Ahí están. Sí. Ah. Dios mío, es que yo pensé que solamente se iban a quedar con ese traje, pero eso no es todo. Señoras. Miren lo que tenemos ahí. Le van a decir a Michael que hay mucha ropa. Mucha ropa. Ahora sí se viene. Claro, pues. Se viene en pocos segundos. Ahora sí, el desfile de los superhéroes. Si ayer vimos a la chica con traje de gala y traje de baño, ¿por qué nos vamos a ver a los chicos también con ese traje más pequeño que aprende un poco más todos sus atributos de los chicos? Aquí están los de combate. Nos vamos a volver a ver enseguida. No se lo pierda, pero primero, ya está lista Yuri B. Cornejo, porque lo prometido es deuda. Yuri B. Cornejo se metió en un lío, pero ella dice que va a ganar, porque Evelyn Naula también está acá. Ya está en el estudio y se viene ese reto de reggaetón. Si usted quiere ver cómo se mueve bien, bien, bien una mujer, no se lo pierda, porque las chicas ya están preparadas y listas. Han calentado, han estirado, se viene el reto de reggaetón. Evelyn Naula, lista. Ahí la veo, guapísima, como siempre. Y Yuri B. Cornejo, nuestro combatiente también. Muy bella, muy guapa, se viene a mover con todo. Dice que hoy tiembla este estudio porque va a haber muchísimo movimiento y vamos a ver quién puede ganar. Espero que empiece el desfile de los hombres, chicos. Vamos a arrancar de la misma manera. Pero por favor, ahora se llamen un poquito más de tiempo porque la gente nos quiere ver. Arrancamos con Pedro Figueroa. ¡Ahí está, Pedro Figueroa, beso para su público! ¡Qué bien, qué bonito! ¡El chico del equipo naranja! ¡Y ahora viene Ronald Montero! ¡A ver, Ronald! ¡Eso! ¡Baila, Ronald! ¡Guapísimo, Ronald! ¡Con esa sonrisa que encanta toda! ¡Y Fernando Tupiño! ¡¿Dónde están las Tupináticas?! ¡Fernando Tupiño! ¡Haga el paso, Fernando Tupiño! ¡Fernando Tupiño! ¡Eso es! ¡Aplausos para Fernando Tupiño! ¡Y ahora es el turno de ver a Sergio Jonfán! ¡El chico de Quito! ¡Muy guapo! ¡Encantando a la gente! ¡¿Quién podría ganar entonces?! ¡Porque esto es un abrebocas para el Mister Ecuador Combate! ¡Venga, pollito Brian! ¡El pollito Brian Ramos! ¡No se queda atrás, pollo! ¡No se queda atrás! ¡Superman! ¡Él es el superman! ¡Lante de tu pollonática! ¡Es el turno de John Alex Alaba! ¡Dale John Alex! ¡Mándele! ¡Modele! ¡Ve, quiere hacer el paso de Tupiño! ¡Dale John Alex! ¡Mire que tenemos de todas partes el país! ¡Hecho el malo! ¡Vamos allá! ¡Darle aplausos también! ¡Al Chino Cruz! ¡Jorge, el Chino Cruz! ¡A ver, Chino! ¡Demuestra cómo es! ¡Dale, Chino! ¡Demuestra cómo es el baile! ¡Bilo! ¡El Chino con el copete! ¡Dale, Chino! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío, santo! ¡Abrauso para el Chino! ¡Oye, Chino! ¡Ya, pues, Chino! ¡Miren qué! ¡Me tiene alborotada a la chica! ¡Ya, ya, ya! ¡Chao, Chino! ¡Chao, chao, chao! ¡Me tiene alborotada a la chica! ¡Ya se ha quedado de largo su muchacho! ¡Besos, besos, 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 besos! ¡Que venga! ¡A ver, Pepe! ¡Pepe! ¡Supera, supera todo eso! ¡Pepe sola! ¡Pepe sola! ¡Baila! ¡Eso! ¡Mira los perritos! ¡Estos son los músculos! ¡Baila, Pepe! Ahí hemos tenido el desfile de todos los chicos Santa Pedro, Pepe, Pollo ¡Llorale! Y ahora vienen todos ¡Vienen todos! Y ahora queremos verlos a todos ¡Uno a uno! ¡Mire esta combinación! Pollo Tomalo ¡Mire esta combinación! Pepe Chino Pepe Chino Pepe Chino ¡Baila, Pepe Chino! 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 de reggaeton y muy pronto el míster de Corco Pate porque lo que vio ahí quedó corto, quedó corto lo que vimos ahí, está lista Evelyn Naula para el reto contra Yuribé Cortejo, ya está aquí en la pista, ha venido preparada, ha venido equipada con una muy buena coreografía que nos viene a mostrar esta noche, así que no se preocupe, prepárense jugador porque ahora sí, el reto que lo teníamos pendiente, el duelo de reggaeton entre Evelyn Naula y María Yuribé Cornejo Pinca.